En estos momentos atravesamos una situación de crisis y las páginas que se ven en el futuro están un poco negras, demasiado negras quizás. La semana pasada leíamos sobre la posible reducción de plantilla en qué y unas pérdidas de 20 millones de euros o pérdidas de casi 2 millones de euros en 20 minutos. Son noticias de prensa. En otros diarios se habla de supresión de cabeceras locales. Creo que seríamos ingenuos si pensamos que dentro de los años habrá los mismos títulos que ahora. Ya lo ha apuntado bien. Ya han desaparecido algunos gatitos, como es el caso, por ejemplo, de Vivir Pamplona, que dejó su espacio a ADN Pamplona. Algunos sobreviven, otros se ha cerrado. La crisis nos afecta a todos. Esta mañana ha dado comienzo la primera de las tres jornadas del primer Congreso Mundial de Prensa Gratuita. La actual crisis que viven los medios de comunicación como consecuencia de la bajada en la inversión publicitaria ha sido, como acaban de ver, uno de los temas más mencionados. Fernando Martínez Valvey, profesor titular en la Universidad de Salamanca, se ha mostrado bastante pesimista a sí mismo al enumerar los datos negativos de la publicidad en los diarios. Sigamos hablando de la publicidad. Aquí hay datos que son negativos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Habíamos tenido un ascendente 2007, donde la publicidad en general creció con un incremento de 9,2% en general. Se pasó de 14.747 millones de euros a 16.108 millones, según el estudio de Infoadex. Sin embargo, ahora los datos son más pésimos. La prensa ha registrado en los seis primeros meses del año una caída del 16,9% y pasa de 987,6 millones de euros de inversión publicitaria a 821,2 millones, siempre de enero a junio. Quien se ha llevado la primer parte seguramente ha sido la prensa gratuita, pero por el momento no tengo los datos. Solo un apunte, piensen que el país ha perdido un 15% de facturación publicitaria. Y los gratuitos le han robado algo de lectores a los diarios y seguramente lo que más le han robado es publicidad. Arsenio Escolar, director de 20 minutos, Carlos Salas, director de Metro y Ana Isabel Péreda, directora de ADN, han cerrado las ponencias de esta primera mañana en el Hotel Melía Castilla. La prensa de pagos está pasando un calvario, pero sobrevivirá si se adapta a los nuevos tiempos con webs, diseño, contenidos, análisis, buena opinión. Los gratuitos van a crecer, son visuales, interesantes, divertidos, tienen buena información y son gratuitos, evidentemente.